Mi nombre es Santiago Meadini, somos del Víctor Rubin Pal, Córdoba. Bueno Santiago, contanos el desarrollo del auto, cómo trabajaron durante todo el año para estar aquí. Tuvimos cuatro meses trabajando, más que todos los chicos de quinto año, trabajando en el auto y bueno, estamos conformes con lo que quedó. Yo acá veo la camarita, que es habitual en los autos de carrera, pero veo acá un soporte que no es habitual. ¿Le pusiste música al auto? Sí, tuve que poner música para que me impide un rato. ¿Lo vas a usar durante la carrera o ahora para relajarte un poco antes de largar? No, es ahora para relajarte un rato antes de largar. ¿Podemos probar a ver si suena bien? A ver. ¿Y el listado de temas quién lo eligió, tu equipo o vos? Lo voy eligiendo todo, pero está mi equipo que lo elige también. No sé si van a ganar o no, pero que este auto es una fiesta seguro. Eso, lo mínimo, bastante. ¿Suena Ulises bueno en algún momento? Sí, obviamente. Como buen cordobés tiene que estar el cuarteto, ¿no? Obvio, obvio que sí. Este auto tiene una particularidad, la trompa hecha en bolsas. Sí, claro. Como se está comentando mucho acá en la pista, en todo lado, nosotros logramos hacer la mitad de la carrocería con bolsas recicladas en nuestro pueblo, en Rumipal, Córdoba. Estuvimos tres meses pidiendo a la gente que junte bolsas, todas las que tienen la basura, todo el super, cualquier tipo de bolsa de nylon. Esas las reciclamos, las llevamos al colegio, las hacíamos cortar por los chicos de otros cursos más chicos, las cortamos en pedacitos. Esas bolsas eran calentadas con unas pistolas de calor y aplastadas brevemente, como está hecho en... ¿Cuánto? ¿Y la puya cabeza? La puya cabeza, o como compactado, o como en el asiento. Ah, el asiento también está hecho en bolsa. Todo el asiento. Después esto, pre-compañado. Sí, el siguiente paso que va a la prensa, donde tiene mucha más temperatura y mucha más presión. Y ahí es donde sale esta plancha, que es más homogénea. Claro, esto ya está duro y es como si fuese un plástico. Y acá le damos un presente si quiere, se agarró una muestra que se les regaló toda la parte del equipo. Habitualmente hay un dicho en el automovilismo, cuando a uno le va mal que rompe el auto, te dicen, lo trajo en una bolsa. Pero este directamente nació desde la bolsa. Nació desde la bolsa, así que este no se rompe. Hay aclario con el auto.